I'm in VA, sippin' Arizona, and I'm smokin' strong, yeah, I'm smokin' marijuana, ay, if he actin' tough, I fold him like a folder, ay, mediator, and I'm smokin' awesome, oh, ay, if he runnin' up, I fold him like a folder, ay, he still got a dick, yeah, got a folder. Capítulo 17. Tamisela en apuros. La liga había estado aumentando la escala de los crímenes que estaban cometiendo, y la respuesta contra ellos había crecido en especie. Entonces, usando parte del dinero que no se había destinado a comprar mejores equipos y haciendo donaciones a varias organizaciones benéficas en nombre de la liga, había comprado un par de almacenes. La liga de supervillanos aprovechó el silencio para tomar un respiro, Cortés sacó algunas bolsitas de té, y se acercó a la tetera para hacer un poco de té. Wow. Eso fue bastante intenso, suspiró Inglot. Mente maestra sintió. Bueno, vamos a tener que permanecer pegados al suelo hasta que todo se arregle. Habían decidido robar otra empresa de apoyo, Moncara. El señor Compre se había infiltrado como un nuevo empleado, usando su talento como maestro del disfraz para deslizarse y parchearlos mientras plantaba cámaras. A través de una investigación incansable, la liga había determinado que esta empresa estaba estafando a los clientes civiles y a los héroes mediante el cobro excesivo, así como prácticas de contratación discriminatorias contra quirks heteromórficos. Inc. Blot se había cabreado por eso. Deberíamos vincular totalmente al CEO a algunas vías de tren, Grunó. Mastermind había negado con la cabeza. Si hacemos eso, atraeremos a bateadores realmente pesados, y no creo que estemos listos para pelear contra ese tipo de personas todavía, explicó. Creanme, quiero hacer algo así ya que es super Villain clásico, pero cuando tengamos un poco más de tiempo de preparación. Inc. Blot frunció el seño y luego suspiró. Sé que sé. Mente maestra Ico. Había aprovechado la distracción que le había proporcionado para llevar a cabo un gran robo. Sin embargo, la compañía había estado un poco más preparada que los habituales a los que venían golpeando. No solo eso, sino que hubo una visita de una escuela privada en el área, algo sobre demostrar los beneficios de la industria aero para las mentes jóvenes inquisitivas. Eso había dificultado el robo por la necesidad de evitar demasiados daños colaterales. Ya sea que tuvieran una advertencia o simplemente suerte, los héroes habían estado cerca. Los niños se habían dispersado, haciendo las cosas más difíciles, pero Mastermind y Mr. Compres habían prevalecido. Con un pensamiento rápido, se aprovecharon del caos y lograron escapar con el botín en la mano. Con la liga de super Villanos comprimida de forma segura para facilitar el transporte, Mastermind y Mr. Compres habían tomado una ruta sigilosa hacia el almacén más cercano. No, Mastermind revisó el botín almacenado. Todo ha ido de acuerdo a mi diseño. Empezó a reír. El plan para salir funcionó. Muahara. El señor Compres revisó sus bolsillos, luego pareció hacer una doble toma. HM. Eso es extraño, murmuró. Mastermind detuvo su risa para mirar al señor Compres. ¿Qué es raro? El señor Compres rebuscó en su bolsillo. Parece que agarré un artículo extra al salir. Mente maestra se encogió de hombros. Bueno, probablemente no sea gran, el señor Compres sacó la cánica, todos mirando de cerca y luego haciendo una doble toma, trato. Dentro había una pequeña figura en uniforme, escolar con cabello negro y anteojos, congelada en su lugar. Golden Green fue el primero en hablar. ¿Tú, agarraste a otra persona? El señor Compres apartó la mirada. Bueno, en el humo no es exactamente fácil hacer un seguimiento de todo y estábamos apurados, murmuró. La brava se mordió el pulgar. Esto es malo, esto es realmente malo. Inkblot no pudo evitar asentir. Gently criminal miró el mármol, luego a Mastermind. ¿Tienes un plan, mente maestra? Mastermind había estado murmurando todo este tiempo, con un papel en la mano y escribiendo furiosamente en él. Cuando escuchó su nombre, dobló el papel por la mitad. Tendremos que hacer la damisela en apuros entonces, afirmó. Inkblot le dio una pequeña sonrisa. ¿En serio? ¿Vamos a hacer eso? ¿Qué pasa con el plan que necesitaríamos para eso? Mente maestra se encogió de hombros. Bueno, esto sucedió y en realidad no es culpa de nadie. Así que podríamos intentarlo y hacer que parezca intencional. De repente posó dramáticamente. Además, ¿crees que el brillante maestro, Krakatón, no acaba de pensar en uno? Señor compres. El villano más alto se volvió hacia Mastermind limpiamente. ¿Sí? Mastermind sacó un par de canicas de su propio bolsillo. Tenemos que asegurarnos de que nuestro invitado esté cómodo y no se le ocurra escapar. Trueno rugió. Muajajajaja. Ida Tenya se tambaleó, la visión regresó lentamente a través de la espesa nube de humo. Acababa de ir de gira a la agencia de soporte de Moncara, un negocio que brindaba equipo de soporte de calidad a una amplia variedad de héroes. Luego apareció la liga de villanos, y él había estado tratando de guiar a sus compañeros de clase a un lugar seguro, cuando un espeso humo púrpura lo envolvió a él y a los demás. Entonces nada. Mientras trataba de recuperarse, su brazo fue tirado repentinamente detrás de él, manteniéndolo en su lugar con un agarre como un tornillo de banco. Mientras se esforzaba por ver a través del humo, se aclaró, revelando varias figuras que sólo había visto hace unas horas. Mastermind, descansando en un trono con Gently Criminal y Mr. Warp de pie a cada lado. Junto a ellos, Golden Green y la diminuta la brava observaban el espacio en el que se encontraban, vigilándolo. Detrás de él, el villano con temática de conejo que se parecía vagamente a Inplod mantuvo su agarre en su brazo firme pero suave. Muajajajaja. Krakatón. Ten viajadeó. La liga de los supervillanos. Mastermind se rió. En efecto. El resto de la liga de supervillanos estaba parado alrededor de lo que claramente era un almacén, reacondicionado con varias piezas de equipo. Una gran tina detrás de ellos desprendía humos verdes, un olor enfermizo en el aire. Actualmente estás en nuestra guarida más profunda. Lo cual es súper secreto. Los ojos de Ten ya se agrandaron. ¿Estaba en su guarida secreta? ¿Por qué lo llevarían aquí? A menos que, un pensamiento horrible lo invadió. Empezó a sudar frío. Ellos no podían saber sobre eso, el crimen que había cometido. Mastermind simplemente se rió. Oh, los planes que tenemos reservados para ti. Muahara. Muahara. Trueno rugió, los otros villanos parecían sonreír también. Necesitamos tu ayuda con un poco. Ten ya se congeló en su lugar. Él lo sabía, siempre había sabido que esto iba a suceder. Habían descubierto sus crímenes y lo tenían aquí por una sola cosa. Querían un nuevo miembro de la liga de supervillanos y lo habían encontrado como candidato. Su mente daba vueltas con sus horribles crímenes. ¿Cuál habían encontrado? Mastermind era un genio que tenía una extraña habilidad para encontrar cualquier corrupción, como ese banco que se había revelado que estaba estafando a otras personas. Mastermind debe haber encontrado sus hechos vergonzosos y lo encontró material principal de villano. ¡Qué villano astuto y nefasto! Mastermind salió de su trono. ¡Hum, chico! ¿Estás, estás bien? Se acercó a Ten ya, vacilante. ¿Qué pasa con esa mirada? En realidad no vamos a lastimarte. Es solo un engaño para los héroes. Inkblot revisó a Ten ya. N no te estoy lastimando tanto, ¿verdad? Eres solo un niño, a menos que seas una especie de hombre de negocios o algo así. Ella sonrió levemente temblorosa. Va a estar bien. Ten ya respiró hondo. Yo no, no quiero ser un villano, pero si sabes los crímenes que he cometido, que así sea. Mastermind se quedó congelado. Oh, Ten ya miró al suelo. N necesito pensar en un nuevo nombre de villano. Tal vez, tal vez Reverse Ingenium, eso funcionará. Y necesito trabajar en mi risa de villano, ¿no es así? Mastermind, Krakatón, no sabe de lo que estás hablando. Ten ya levantó la cabeza, liberando su brazo. Sabes los horribles crímenes que he cometido. Hizo un gesto animado, cortando los brazos para dar énfasis. Apenas la semana pasada, vi que el semáforo estaba en rojo, pero no había autos, así que en lugar de esperar la señal de caminar, crucé la calle. Oh, mi vergonzosa degradación moral. ¿Qué? Y hay más. Hace solo unos días, en la máquina expendedora pagué una lata de jugo de naranja, y la máquina dejó caer dos. Ten ya se estremeció, en su propio infierno personal. Quería pagarlo, pero no tenía suficiente dinero en mi billetera. Así que tomé la lata para mí. Se echó a llorar, apartando el pañuelo All Might de Mastermind. Soy demasiado malvado para ser un héroe. Gently Criminal parecía confundido. Bueno, hum, eso es bastante, infame, pero realmente no creo que haya sido un crimen. Y hace solo un par de semanas, tuve que pedir prestado un bolígrafo. El corazón de Ten ya se estremeció por la vergüenza de no tener un bolígrafo y mostrar lo poco preparado que estaba para Heroics, pero insistió, y dije que lo devolvería, pero no lo he hecho. Le robé la pluma. Se hizo un ovillo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás con desprecio por sí mismo. Mastermind vacilante le dio unas palmaditas en la espalda. Está, hum, bien. Me olvido de devolver los bolígrafos todo el tiempo. Qué robo tan casual. Ten ya cortó el aire frente a él rápidamente, haciendo que los villanos retrocedieran. Y en Navidad, dije que iba a escribir una tarjeta de agradecimiento a toda mi familia, pero olvidé escribir una tarjeta para mi tío hasta dos días después. Después de esto, nunca podré ser un héroe. Mastermind miró a la brava en busca de ayuda, y solo obtuvo un encogimiento de hombros en respuesta. Hum, ¿cuál es tu nombre? Le pasó a Ten ya otro pañuelo que no estaba empapado. Y id a Ten ya, dijo Ten ya con indiferencia, secándose los ojos. Pero de ahora en adelante, debo ser conocido por mi nombre de villano, Reverse Ingenium. Es todo lo que merezco por mis crímenes. Mente maestra hizo una pausa. Hum, todo eso suena, hum, infame, pero acabamos de agarrarte para poder amenazarte con sumergirte en una tina de químicos tóxicos. No fue intencionado agarrarte, pero vamos a hacer que en lo mejor de todo. Ten ya miró a Mastermind en estado de shock. ¿Quieres decir, a pesar de mis ofensas a la humanidad, me vas a mantener como rehén? ¿No crees que soy material de villano? Mastermind le dio un vacilante pulgar hacia arriba. ¿Sí? Ten ya respiró aliviada. Entonces sus ojos se abrieron de golpe. Espera, ¿químicos tóxicos? Mastermind solo asintió. No te preocupes, los héroes te liberarán. No es exactamente lo que planeé, pero... Ten ya trató de huir, pero Inclod lo agarró por la parte de atrás de la camisa y tiró de él hacia atrás. Jesús, eres musculoso para ser un adolescente, grunó. Golden Green se cruzó de brazos y HMPH. La mente de Ten ya dio vueltas. Por un lado, podía usar su Kirk y escapar. Pero por otro lado, estaría usando su peculiaridad sin una licencia de héroe. Eso sería, eso lo convertiría en un villano. Mientras agonizaba por eso, Inclod le ató los brazos a la espalda y no pudo evitar que ella lo llevara a la enorme Tina en la esquina. Miró al suelo avergonzado. ¿Cómo podía enfrentar a su hermano así? Iida Tensei casi deja caer su teléfono. ¿Qué quieres decir con que Ten ya ha desaparecido? Horribles pensamientos nadaron en su mente de lo que podría haberle pasado a su adorable hermanito. Su madre respiró hondo, obviamente enloqueciendo ella misma. La liga de supervillanos atacó a la compañía en la que estaba de gira su clase. Sé cuando contaron a los estudiantes, lo siento, pero Ten ya kun no estaba allí. Tensei respiró hondo. Está bien mamá. Voy a ayudar a manejarlo. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego su madre suspiró. Sé que lo harás, Tensei. Asegúrate de capturarlos a todos. Tensei ya sintió con fuerza. Por supuesto. Cuando colgó el teléfono, se volvió a poner el casco. Equipo y daten. Enigma asomó la cabeza por la esquina, el resto de la agencia hizo lo mismo. ¿Sí? Ingenium los examinó. La liga de supervillanos ha secuestrado a un estudiante después de su último robo. El equipo Ingenium ayudará a los héroes asignados al caso específico de Mastermind a realizar una captura completa. Enigma lo miró extrañado. ¿Pareces nervioso, Tensei? Estás. Estoy bien, Enigma. Vámonos. Cuando el resto del equipo y daten comenzó a moverse, frunció el seño en su casco. Si Ten ya no estaba bien cuando llegara allí, se aseguraría de que todos los villanos que lo habían lastimado pagaran. ¿Qué estaban planeando con su hermano pequeño? Así que, ¿cuál es el plan? Mastermind respiró hondo. Está bien, entonces Iida-san está suspendida sobre la tina de químicos tóxicos, espera. Se dio la vuelta, subiendo el volumen de su máscara. ¿Estás bien? El arnés no debería cortar tu circulación. Lo probé yo mismo. Iida se encontraba en una gran plataforma sobre una tina gigante de líquido verde brillante y burbujeante. Emanaciones tóxicas salieron de él mientras el joven se retorcía. Suéltenme, demonios. Gritó. Mente maestra sintió. Él está bien. Miró el resto. Entonces, esta será una distracción perfecta para que podamos alejarnos de aquí y regresar a nuestro escondite seguro. La máquina en sí no lo bajará demasiado rápido. Debería ser. Inclock volvió a mirar la cuba y encendió las comunicaciones privadas. Todavía no sé por qué hizo que el señor Compress encogiera una tina de productos químicos tóxicos y ácidos. Mastermind inclinó la cabeza. En caso de que necesite una tina de químicos tóxicos. ¿Por qué necesitarías algo así? Mastermind la miró y se dio cuenta de que Mastermind legítimamente no podía pensar en por qué no necesitarías una tina de productos químicos por si acaso. Golden Green lo miró extrañado. ¿Una tina que llenaste con Montandeu? Mente maestra tosió. Como dije, una tina con químicos tóxicos y ácido. Gently criminal abrió la boca para discutir, luego frunció el seño, pensando en ello. Supongo, murmuró. Y Ida siguió luchando. Tus planes no funcionarán, asqueroso villano. Los héroes estarán aquí en cualquier momento. La mente maestra sonrió. Me gustaría verlos intentarlo. Nadie sabe qué eres, de repente se congeló en su lugar. Luego se dio la vuelta. Sabía que me estaba olvidando de algo, murmuró. Supongo que tendré que filtrar la ubicación del almacén. Golden Green se quedó atónito ante Mastermind. ¿Quieres llevar a los héroes a nuestra ubicación? Mastermind se inquietó. Ve bueno, el señor Compress suspiró. Mastermind, si bien sería dramático tener este tipo de trampa mortal, nuestro propio escape debería ser primordial. Mente maestra sintió. Lo sé, lo sé. Es por eso que, después de que liberemos las pistas y sepamos que los héroes están llegando, nos deslizaremos por los callejones traseros para escapar. Los otros villanos compartieron una mirada. Mente maestra miró hacia abajo. Ese sé que esto es arriesgado. Pero, vamos. Es un escenario clásico de trampa mortal. Los héroes lo salvarán con seguridad, y al hacerlo podemos escabullirnos. Ha funcionado hasta ahora, no es así. La liga de supervillanos lo pensó por un momento. Finalmente, Inkblot habló. Vamos a hacerlo. El Mastermind Task Force ya estaba trabajando duro en la escena del robo de Moncara cuando Ingenium irrumpió en la escena, derrapando hasta detenerse. The Atarms miró al héroe más joven mientras jadeaba, antes de hacer una cortés reverencia. Hola, The Atarmsan. Entiendo que eres el que está a cargo de la investigación actual de Mastermind. The Atarms se recuperó rápidamente, asintiendo. Sí. Estamos repasando todo lo que Mastermind dejó atrás, su modus operandi habitual. Cogió una pequeña pantalla, frunciendo el seño. Sin duda tendría alguna grabación de algún crimen que la compañía había cometido, o Mastermind burlándose de los héroes con su tontería. No ambos. Ingenium tarareo. ¿Ha tenido algún éxito en rastrear sus bases? ¿Rutas habituales? Kamui Woods fue el que respondió, sacudiendo la cabeza. Parecen tomar rutas diferentes cada vez. No hemos tenido suerte en rastrearlos. Ingenium miró a su alrededor, distraído. Bueno, si tienes algún informe sobre sus movimientos después de sus actividades, entonces el equipo y Datem podría echarte una mano. Actualmente estamos involucrados en una investigación en curso con el asesino de héroes, pero estoy seguro de que podemos ahorrar algunos. Fue interrumpido por un grito de sorpresa proveniente del resto del equipo. Girando alrededor, vio un diminuto cubo rojo que flotaba hacia abajo, sin rotores que lo mantuvieran en el aire. A medida que se acercaba, una pequeña lente verde se abrió y se iluminó. Proyectado en una neblina de luz verde estaba. Cerebro. Exclamó Theat Arms. El supervillano hizo un gesto generoso. De hecho, Theat Arms. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Qué le has hecho a Ida Teña? Ingenium prácticamente gritó, mirando al supervillano. Mastermind se giró para mirar a Ingenium, luego se congeló. Oh, Dios mío, es Ingenium. Se volvió así a alguien fuera de cámara. ¿Está, está bien mi capa? Ingenium miró fijamente a Mastermind, el viento quitado de sus velas. Mastermind realmente fue tan confuso como decían los informes. De repente recordó que estaba frente a la cámara y tosió. Oh, él está bien, bien. Y lo seguirá estando por un tiempo. Sin embargo, si no quieres que tome un baño químico, tendrás que encontrarnos primero. Theat Arms miró hacia arriba por un momento antes de aclararse la garganta. Basta de tus juegos, villano. Dinos dónde estás para que puedas enfrentar Suspiro. Para que puedas enfrentarte a nuestra Super Call Justice. Ingenium miró fijamente a Theat Arms. ¿Qué? Theat Arms parecía astuto. Ayuda a que hable. Solo sigue adelante. Efectivamente, Mastermind se rió como un maníaco, el trueno rugiendo a través de los altavoces del emisor de hologramas. Muy bien, héroes. Será mejor que piensen rápido, porque la respuesta estará en estos acertijos. Se aclaró la garganta y luego se tocó algo en la muñeca. La vista de Mastermind se desvaneció, reemplazada por un cuadro de texto con varias secciones separadas. Leyó cada uno de ellos, los héroes miraban atentamente. Kamui Wox tomaba una foto de los acertijos. ¿Qué pesa 6 onzas? ¿Vive en un árbol y es muy peligroso? Normalmente tengo un departamento pequeño. Una vez al mes vivo en una casa grande, pero no me mudé de mi departamento. ¿En qué estoy viviendo? Me pueden encontrar bajo tierra y en cartas. Entonces, ¿qué soy? Soy brillante pero no soy inteligente, ardo pero no soy una hoguera, sueno como si fuera una celebridad pero no soy famoso, brillo pero no soy un ojo, puedo ser visto de noche, pero no soy la luna. ¿Qué soy? Ingenium miró a Mastermind. Basta de juegos. Si no me devuelves ahí, dateña, entonces ayúdame, yo. Mastermind se volvió así a alguien fuera de cámara. ¿Eh? ¿Qué? ¿El auto está listo? Oh. Espera, espera. Estoy hablando con los héroes. Se dio la vuelta, tratando de recuperar la compostura. ¿Dónde estaba? Oh, ¿sí? El trueno rugió una vez más, el hombre más bajo se rió mientras posaba dramáticamente. Vamos, héroes estúpidos. Si no pueden resolver mi acertijo, entonces Iida-kun, tomará un largo baño en algunos químicos tóxicos. Mua-ara. Mua-ara. Pulsó un botón de su guantelete y se dio la vuelta. Los héroes observaron, buscando desesperadamente alguna pista. Está bien, chicos, les acabo de decir la ubicación. Ahora, vamos a tener que... ¿Eh, mente maestra? ¿Qué pasa, la brava? La cámara sigue funcionando. ¿Qué? Mastermind golpeó frenéticamente el panel de control. Oh, Dios, lo siento, héroes. Esto es, intencional. No fue un accidente en absoluto. Mua-ha-ha-ha, en serio, debería ser. El video terminó, el diminuto cubo quedó suspendido en el aire por un segundo. Kamui-ho se arremetió rápidamente para tratar de agarrar el cubo, pero salió disparado por el aire a una velocidad increíble y se disparó hacia el horizonte. Ingenium miró a lo lejos antes de volverse hacia The At Arms. Ya podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Es Mastermind. Oh, él siempre es así. Ingenium saltó alrededor de un pie en el aire ante la repentina interjección alegre. Girando detrás de él, miró a la gente detrás de él. La señorita Broma lo saludó con la mano alegremente, la heroína parada allí con una sonrisa confiada. Junto a ella había un rostro familiar. Director Netsu. La pequeña rata barra perro barra oso sonrió. Qué bueno verte de nuevo, Ingenium. Ojalá fuera en circunstancias menos graves. Ingenium asintió, sin confiar en sí mismo para hablar todavía. Netsu le dio una palmadita comprensiva en la parte posterior de la rodilla antes de volverse hacia The At Arms. Ahora, para encontrar a la joven ira. ¿Dices que Mastermind nos dejó algunos acertijos? The At Arms asintió, pasándolos con una mirada descontenta. No puedo creer que esté haciendo un juego con eso. Poniendo la vida de alguien en riesgo así, apretó el puño. Netsu tarareó, revisando los acertijos antes de pasárselos a la señora Hoke. ¿Qué opinas? La heroína profesional miró los acertijos, con una pequeña sonrisa en su rostro. Después de un par de minutos me lo devolvió. Conozco el primero, pero todavía no he descifrado los otros. Netsu se encogió de hombros. Los otros serían un poco complicados para la mayoría de la gente, lo admito. Ingenium los miró. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La señora Hoke lo miró a los ojos. Bueno, el primero es de una película clásica, la respuesta es un gorrión con una ametralladora. The At Arms y el resto de los héroes la miraron. ¿Esto es una broma? Exigió ingenio. Ella sacudió su cabeza. Nope. Hablando en serio. Netsu señaló el segundo acertijo. Ese es un poco más complicado, pero creo que lo encontré. Si no se han mudado, y sucede una vez al mes, ¿qué sucede una vez al mes? La señora Hoke reflexionó por un momento, los otros héroes se miraron entre ellos. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. La luna llena. Netsu sonrió. Exactamente. Lo que hace que donde él vive. Una casa de hombres lobo. La señorita Hoke sonrió ampliamente, una risa salió de sus labios. Tendré que recordar eso. The At Arms y Camu y Wot se miraron entre ellos. Entonces, ¿cuál fue el tercero? Netsu sonrió, pero la señora Hoke se le adelantó. Bueno, lo pensé, y es un juego de palabras. Si está en las cartas y bajo tierra, pensé en palabras que suenan similares. Entonces me di cuenta. Ella sonrió. Taro. Es a la vez un tubérculo. Y el nombre de la baraja de adivinación. Ingenium lo reflexionó. Y el último. Netsu sonrió. Una estrella, obviamente. Piénsalo. Ingenium se quedó mirando durante un minuto. Entonces, gorrión con ametralladora, almacén, Taro y estrella. ¿Esas son nuestras pistas? Netsu asintió. Precisamente Ingenium. Así que vamos a necesitar un mapa. De un bolsillo del pecho sacó un pequeño mapa y lo desplegó. Los héroes se apiñaron alrededor, mirando a Netsu mientras lo hacía. Entonces, aquí en Musutazu, de hecho hay una calle gorrión. Señaló una parte del mapa, dejando que los héroes confirmaran. Una vez que estuvieron satisfechos, continuó. Esta parte de la ciudad tiene muchos almacenes, pero confío en esta dirección. Él lo señaló. Número 17. Ingenium lo miró. ¿Por qué 17? Netsu sonrió. La estrella en el tarot tradicional tiene el número 17. Mastermind tomó esa decisión deliberadamente. Ingenium frunció el seño en su máscara, pero no se opuso a la elección de Netsu. Aún así, tendremos que revisar todos los demás almacenes en el área solo para estar seguros. Se dio la vuelta, golpeando su auricular. Atención, equipo y daten. Vamos a ayudar al grupo de trabajo de Mastermind. Quiero que todos lleguen a Sparrow Street. Ahora, coordinemos. Mastermind no iba a salirse con la suya. Mastermind y el resto de la liga de supervillanos revisaron el radar. Vamos a tener que cronometrar esto con mucho cuidado, murmuró Mastermind. El plan era simple pero efectivo. Mientras los héroes descifrarían el acertijo, el Mastermobile estaba listo y con muchas ganas de partir. La red de seguridad de Mastermind era completamente funcional y se activaría cuando los héroes estuvieran en el área. Cuando eso sucedía, Mastermind y compañía lanzaban una frase concisa y luego huyan del área. Y dirígete a los callejones traseros, donde podemos separarnos y perdernos. Luego nos reagrupamos en... Llegaremos a la casa de Hiran, terminó Inglot, ¿estás seguro de que podemos confiar en él? Cortés asintió. El hombre no venderá a algunos de sus mejores clientes. Nos ayudará a pasar desapercibidos si es necesario. La brava revisó la pantalla de su computadora. Parece que los héroes han descubierto de qué se trataban tus acertijos. Están en movimiento. Ida luchó con sus ataduras de nuevo. Mastermind presionó cuidadosamente un botón, iniciando el proceso para bajarlo a la tina. Malditos sean, malvados villanos. No se saldrán con la suya. Mastermind le dio un pulgar hacia arriba. Gracias por ser un gran rehén. Es realmente alentador escuchar eso. Espero verte cuando te conviertas en un héroe. El ordenador de la red de seguridad emitió un pitido. Mastermind sonrió, gesticulando. Está bien, estamos recibiendo un héroe que viene. La puerta se rompió, Ingenium se deslizó hacia adentro. Observó la escena y luego miró a Mastermind. Tú. La mente maestra sonrió. Sí, soy yo. El genio criminal tortuoso, mente maestra. El trueno retumbó, el Mastermóvil se puso en marcha. Ingenium estaba a punto de dirigirse hacia ellos, pero luego las ataduras de Ida cayeron más. Mastermind agitó un dedo. ¿Capturarnos o salvar a la joven Ida de un baño químico? Tú decides. El auto salió disparado, la risa maníaca de Mastermind resonó por la habitación. Ingenium no dudó. Se apresuró hacia el tanque químico, viendo el panel de control obvio. Por un breve momento, escaneó el panel de control, tratando de encontrar la manera de bajar a Ida de manera segura. Comprobando por última vez, presionó el gran botón rojo marcado como encendido. Parecía demasiado obvio, pero considerando el estilo típico de Mastermind, tendría que ser ese. Tenya se detuvo, colgando a unos metros de la superficie del líquido, mientras Ingenium subía corriendo los escalones hasta la parte superior de la curva. Iida. ¿Estás bien? Ingenium atrajo a Iida más cerca, liberándolo de sus ataduras. Una vez libre, Tenya envolvió a su hermano mayor en un abrazo. Te Tensei. Yo, agarró a su hermano con más fuerza. Gracias por venir a salvarme. Siento mucho haber causado que te preocupes por mí. Quitándose el casco, Tenya le sonrió a su hermano. Está bien, Tenya. Además, soy tu hermano, tengo que preocuparme por tu seguridad. Tenya se apartó un poco, haciendo todo lo posible por ser seria. Pero Niri-san. Tenya se lo quitó de encima. Lo más importante que debes hacer cuando eres un héroe es asegurarte de que todos estén bien después del hecho, ¿verdad? Tenya miró a su hermano con los ojos. ¿Pero qué hay de mente maestra? Tensei palmeó su cabeza. ¿Pensaste que lo iba a dejar escapar? Se volvió a poner el casco, pensando en el plan. La filosofía del equipo Iida-ten era asegurarse de que el héroe correcto estuviera en el lugar correcto en el momento correcto. Ingenium sabía que el lugar correcto para estar era al lado de su hermano, poniéndolo a salvo. El resto del equipo al que había llamado, estaba concentrado en acrapar a la liga de supervillanos. Había estado contando con que ellos decidieran hacer una escapada rápida en lugar de pelear. Según su perfil, son un grupo que prefiere no pelear a menos que sea necesario. Combinado con la inclinación de Mastermind por el drama, y no hay forma de que no se quede cerca de mí el tiempo suficiente para darme una frase concisa. Eso le da tiempo al resto de Iida-ten para maniobrar, y significa que podemos estirar nuestra red lo suficiente para atraparlos. Por su auricular escuchó al resto de Iida-ten comunicándose. Mastermind y compañía fueron vistos viajando por caminos secundarios. El destino estimado son los callejones traseros de Musutazu. Entendido. Asegúrate de que el cordón se cumpla correctamente. Al estilo típico del equipo Iida-ten, lograron esto a través de un fuerte trabajo en equipo con mucha vigilancia. Había algunos ojos en el cielo, junto con héroes en el suelo. Su objetivo era llevar a la liga de supervillanos a una posición peligrosa, una en la que tuvieran la máxima oportunidad. Se volvió así a su hermano pequeño. Tenya, ¿estás bien si vuelves a casa sola? Tenya asintió con rigidez. Tenya, por supuesto. Como corresponde a un civil, me iré a casa después de interrogar a la policía y los héroes. Tensei sonrió. Tan serio, Tenya. Hiciste un buen trabajo aguantando. Tenya se estremeció de felicidad, con una sonrisa vertiginosa en su rostro. Por supuesto hermano. Quiero ser un héroe como tú después de todo. Tensei palmeó la espalda de su hermano. Sé el mejor héroe que puedas ser, Tenya. Ahora, vete. Su auricular pitó. Ingenium volvió a ponerse el casco, listo para escuchar las noticias. Hemos logrado colocar a la liga de supervillanos en nuestra posición ideal. Enigma y Big Shot están con Kamu y Wops y Mount Lady, listos para capturar. Master Mint miró fijamente la escena frente a él. Los otros villanos en el auto se movieron nerviosamente. Los héroes habían logrado aislarlos, sin dejar prácticamente ninguna salida. Todos los sentidos en los que se habían girado parecían tener un cordón. Y luego habían terminado aquí, en una pequeña calle donde estaban los héroes. Master Mint reconoció al enigma del héroe gigante, el cuerpo de la niña era una enorme masa negra con una cara blanca como un hueso. Big Shot, el blastero, se paró con las manos juntas, dejando que su Kirk se cargara hasta su tamaño máximo. Master Mint se volvió a medias hacia el resto de la tripulación. Chicos, lo siento mucho. Dejé que mi amor por el drama se interpusiera de nuevo y ahora, mancha de tinta negó con la cabeza. Da, fue mi idea original. Detrás de la barricada, Kamu y Wops sacó un megáfono y señaló a la liga. Villanos. Salgan con las manos en alto. El señor Compre se arregló las mangas. Si alguien va a ser culpado, debería ser yo por agarrarlo en primer lugar. Master Mint tomó una respiración profunda y tranquilizadora. Era mi plan como dije, pero, bueno, lo hecho, hecho está. Podemos discutir sobre eso más tarde. Se puso de pie de repente. Todos. Prepárense para correr. Inkblock se volvió hacia el villano más bajo, con los ojos muy abiertos. M-Mente maestra. Master Mint tocó un panel en su armadura, el sonido de su reactor de plasma encendiéndose. He estado guardando algunas cosas en reserva, en caso de que las cosas se pusieran peligrosas. Inkblock lo miró con horror. No puedes estar pensando. Master Mint negó con la cabeza. No voy a hacerlos estallar. Pero voy a hacer una abertura para que el resto de ustedes escape. Inkblock lo golpeó en la nuca. Ella le frunció el seño. Estúpido. Su seño se dividió en una sonrisa de tiburón. Ese tipo de plan no funciona. El señor Compre hizo girar su bastón. Ciertamente. Mi amor por el drama coincide, y posiblemente incluso supera el tuyo, Master Mint. Para hacer una resistencia final contra estos héroes, posiblemente escapando. Barrió en un arco. ¿Qué mayor espectáculo podría haber? Gently criminal se secó un poco de sudor de la frente y se ajustó la corbata. Todos para uno y uno para todos. Este será nuestro mejor video hasta ahora. La brava se hinchó. Estamos juntos en esto y haremos una escapada espectacular. Master Mint miró fijamente a cada uno de ellos. No, no. Tienes que correr. Inkblot lo agarró con fuerza. Nadie se queda atrás, ¿recuerdas? Master Mint miró fijamente a cada uno de ellos. Te ustedes, soy Oso. Mister Compre y gente de criminal le dieron palmaditas en la espalda. Vamos a darles un espectáculo, Master Mint. Master Mint respiró hondo, tratando de recuperarse. Sí, sí, de repente se animó. Los héroes creen que nos tienen, pero no han visto nada aún. Mua-a. La brava sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Estaba el Master Mint que se había convertido en su mejor amigo. Todos los villanos salieron del auto, los héroes observando. Llegó una ráfaga de humo warping del señor Comprez. Golden Green apareció con una expresión igualmente determinada en su rostro. Toda la conversación había sido transmitida, ya que Master Mint había construido los comunicadores para trabajar con el don de Mister Comprez. Camu y Wox hizo la pregunta. ¿Te estás rindiendo? Como respuesta, Master Mint posó dramáticamente. No hay oportunidad, héroes. Tendrán que hacer mejor que esto para capturar al brillante maestro y la liga de supervillanos. Mua-a. Mua-a. Mientras el trueno rugía, la brava miró a todas estas personas maravillosas en su vida. Una sonrisa se formó en su rostro mientras se preparaban para llevar la pelea a los héroes. Chicos, los quiero tanto. ¡Gracias! Mua-a. 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 ¡Gracias!